Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que liberar aun con el las preguntas que me hacen cedida Dios de mi se continúa porque este no es tu final He resistido a dominar, he devastado el dolor He marchado por el mar y eres amigo vencedor Fierre derivado gigante y vencido de presión Y aunque no tengo el amor con la fuerza del Señor A prueba de todo, no han perdido en el camino Siendo fiel A prueba de todo, no ha sido yo con mi fuerza Todo ha sido por él A prueba de todo, no han perdido en el camino A prueba de todo, no han perdido en el camino Si supieras por las luchas y las pruebas que pasé En tu peperas que un gran presión Me ha costado estar de pie Si, me pido en un momento Y aunque prueba de la fe Dios mi amigo, estoy contigo Y nunca me dejaré No he resistido a dominar, he devastado el dolor Yo he luchado contra el dolor Yo he luchado contra el mal Y el camino vencedor El camino vencedor Yo he luchado contra el demonio Y así Twitter Virgo Por Y Yo he luchado contra el Señor Y Yo he luchado contra el amor Y En الله Al Y Como muerta, como vino a morir Antigua de los píspios Y me gustaron la buena batalla de la fe Como muerta el fin A ti me quedaré Antigua de los píspios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!